¿Qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión pues les traigo la reseña que me faltaba de luna floral. Bueno, es una fragancia de natura. Ya saben que estos perfumes son hechos en Brasil. Y bueno, viene en esta cajita como en color palo de rosa con así muchas rayitas en dorado. Trae aquí también algo escrito en idioma braille. Y se las voy a mostrar de la parte de adentro. Todo esto es así como en palo de rosa, como pueden ver. Y de acá abajo pues es más degradado. Y la forma pues es así como una gotita, algo así. Y bueno, esta fragancia fue lanzada en el 2014 y les voy a decir qué tipo de notas tiene. Bueno, la tapita esa sí no lo voy a atomizar porque tengo aquí la muestra. A ver si se alcanza a ver ahí. Y esta ya la apliqué desde en la mañana y bueno, ya ahorita son qué, como las 6, calculo. Y el aroma la verdad es que me tiene impresionada porque tiene una duración espectacular. Sigue incluso más fuerte que cuando lo apliqué. Es de esos aromas que toman bastante fuerza. Y bueno, vamos a hablar de las notas que tiene. Sus notas de salida son toronja, bergamota y mandarina. Las notas de corazón son rosa turca, rosa de damasco, jazmín egipcio y jazmín zambac. Y las notas de fondo son patchouli, vetiver y cedro. Como pueden ver es floral, se supone, bueno voy a probar esta. Se supone que la salida es cítrica. Y sí se siente pero muy ligeramente cítrica. Pero cuando seca es completamente flores. Ligeramente dulces. Y mis notas favoritas que son la rosa y el jazmín. Tiene dos tipos de rosa y dos tipos de jazmín. Es una fragancia de la línea ahora sí que como más sofisticada de los perfumes de Natura. De unos de los más sofisticados. Esta chiquita de 50 mililitros. Su precio normal está en 500 pesos aproximadamente. Y es una fragancia que yo les voy a recomendar al 100% porque. De verdad que la duración es espectacular. Como no lo atomice en spray. La estela no se siente muy fuerte. Pero tal vez es porque lo aplique nada más así. Y no aplique mucho. Pero al menos. No necesitas acercar demasiado la muñeca para poder apreciar el olor. Y es un aroma completamente floral. Súper femenino. Un aroma que puede ser para todos los días. Y pues son 50 mililitros. Pero 50 mililitros que te valen la pena. Cada peso que puedas tú invertir en esta fragancia. Ojalá y muchas puedan encontrarla. Conseguirla. Y pues la o el que se lo lleve. Pues espero que le guste mucho. Yo creo que sí. De por sí como les comento. Tengo muy buena fijación de los perfumes. Pero este es uno de esos que me sorprendió por su fijación. Y pues ya saben. Natura a mí me gusta bastante. Por ahí dicen que se parece a ciertas fragancias. En esta ocasión no me fijé ni siquiera cuál. Pero quise enfocarme básicamente en lo que es esta. Y la verdad es que me encantó. Y pues de verdad 100% recomendada. Espero les sirva la reseña y les guste. La botella como pueden ver es bastante bonita. Y pues muchas gracias por estar conmigo en un video más. No olviden que tenemos el sorteo. Ya casi termina y esta fragancia se va. En el sorteo. Y pues estén atentos. Nos vemos en el siguiente video.